Buenos días, gracias por acompañarnos en la presentación del cuarto fichaje del club esta temporada. Es un jugador de 25 años, un portero de 25 años, ha firmado un año y una temporada con nosotros, un portero que en su currículum ya cuenta con tres ascensos, portero rápido, de instinto, con buen pie, que genera mucha confianza en la defensa y que junto con Lucas creemos que tenemos ya una portería de garantía esta temporada. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, la verdad que había quedado libre, tenía una situación en la que podía aguantar un poquito el mercado y ver qué cienes tenía. Se presentó la oferta del Racing, donde yo creía que era un proyecto ideal para mí, un club donde quiere crecer y yo puedo crecer de la mano con ellos y por eso me decanté por el Racing. Sabía que igual si esperaba un poquito más en el mercado podrían salir opciones de categoría superior, pero yo entendí que este era el sitio donde quería estar, que era el proyecto ideal para mí y así lo decidí. Bueno, muchas gracias. Bueno, parece ser un portero que le gusta la seguridad de la defensa, le gusta comunicar mucho y sobre todo que es un portero rápido bajo palos. Y bueno, sobre todo, ya te digo, dar confianza a la defensa, que es algo con lo que me identifico mucho y ya te digo, que puedan confiar en mí en todas las situaciones dentro de un partido. Tenía razón en eso, en que he tenido poca continuidad estos últimos años, que han sido difíciles para mí, pero bueno, cuando he tenido la oportunidad de jugar creo que rendió bien y me he sentido bien y en base a lo que dices del partido de ayer, pues sí, el equipo se le vio muy bien y a nivel individual también me sentí en una buena condición. Bueno, mi objetivo individual lo tengo muy claro, que es crecer, mejorar al máximo posible y después el fútbol te lleva a un sitio o a otro. Pero ya te digo, mi intención es crecer en el día a día, entrenamiento a entrenamiento, los partidos que pueda jugar y dar el máximo para el equipo. Y el míster lo que busca es un portero que comunique mucho con la defensa y quede seguridad. Eso es lo que me ha dicho y lo que voy a intentar hacer. Bueno, está claro que cuando vienes al Racing sabes a lo que vienen, ¿no? Evidentemente no soy una persona que crea que, por decirlo más o por decirlo más fuerte, se va a cumplir. Al contrario, tienes que trabajar fuerte con todo el equipo en el día a día y ya veremos dónde llegamos. Pero todos tenemos claro cuando venimos a este club, a este tipo de club, lo que queremos y el objetivo que tenemos que cumplir. Sí, puede ser que sí. Aún no conozco mucho a Lucas, pero por lo que he visto esta semana sí que es un portero muy rápido y también de muy buen nivel por lo que he visto. Además, como compañero es espectacular. Seguro que va a ser una competencia muy buena y muy sana que va a beneficiar al equipo. Al final, en todas las posiciones, la competencia interna tiene que ser grande si queremos conseguir los objetivos y no tengo duda de eso. Creo que el equipo me ha sorprendido mucho a nivel de trabajo, sobre todo. Veo a todo el mundo muy implicado. Sí, es cierto que son las primeras semanas, pero también he visto mucho nivel individual y creo que si juntamos eso para beneficio del grupo, seguro que las cosas van a seguir bien. Como tú dices, esta categoría va a ser muy complicada. Cada partido va a ser prácticamente una final y evidentemente te puedo decir que veo el equipo más que preparado para afrontarlo.